Otra subida, salí de trabajo y otra vez me vine a Patios, voy a dejarlo un poquito porque no pasa nada, el ciclismo es de bajo impacto, entonces no pasa nada con subir todos los días, voy a regular, voy a mirar si estoy pesando mucho menos o que todavía me queda un montón de grasa, entonces no creo que haya problema en subir todos los días y me siento bien, no me he sentido ni ningún tipo de depresión, ni cansancio, todo bien, hay vanos ciclistas, entonces nada, no hay lío, es mejor de por la mañana y lo estaba haciendo por la mañana, sino que un compañero otra vez me mostró en un grupo que subían entre semana y hoy subían a Patios, como a las 7 y media y entonces decidí subir, entonces nada, relajado, a subir re suave, pero subí y quemé 500 calorías, la importancia, ya entendí lo de llevar más peso, es mucho mejor, bueno, mucho mejor no, sino que se queman más calorías llevando más peso, porque por la misma distancia, tiene que poner más vatios o poner los mismos vatios por más tiempo para quemar, para subir la montaña, entonces si lleva maleta o si lleva más peso, está quemando más calorías, entonces, y si está siguiendo el paso a alguien y esa persona no pone suficientes vatios, si lleva la maleta, de pronto le cuesta el trabajo y valga más la pena poner más vatios y eso, más vatios significa más potencia, más energía, más esfuerzo y mejor desempeño, los profesionales hacen como 6 vatios por kilo y ese debería ser la meta, yo pongo como 4 vatios por kilo hasta ahora, y nada, todo re bien, está haciendo es frío, pero ya bajo y como algo y a dormir y a comer, chas, pasta con unas papas triollas que quedaron medio deshechas en la olla express, bueno, ahí están, comí como 4 panes de esos con mermeladas, no tienen miel, solo se llaman así, pero no tienen miel, tienen, ¿qué dice? harina de trigo, grasa, azúcar, pladura y sal, y espero que no tengan mucha grasa, según esto no, porque la grasa no es tan buena, sobre todo la margarina, porque es una grasa que se queda pegada en las arterias, y después, quién sabe que me pase, pero bueno, voy a dar con mi abre, ahí.